En donde se dan los permisos, se analice, se investigue, se presenten cartas de recomendación para este tipo de conciertos que le garanticen a la ciudadanía que en dado caso que no se cumpla el concierto, tengan una responsabilidad. Aquí ya se tienen denuncias, yo creo que lo único que debemos es esperar a que la Fiscalía actúe en consecuencia ellos comentaron en días pasados que primero se iba a citar a las partes afectadas y a la parte que afectó una tipo conciliación. Yo creo que esa parte no se logró, no han logrado, han citado a los empresarios, no se han presentado. El siguiente paso por ley es que los manden llamar si es posible con el uso de la fuerza pública y para que vengan a dar la cara aquí a los duranguenses, a regresarles el dinero y bueno, a nosotros a boletinar que estos empresarios, pues no volverles a dar permiso aquí en Durango a que presenten este tipo de espectáculos. Gracias. 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 Gracias.